Las 10 con 28 minutos, son las 10 con 28 minutos, en este viernes vamos a los temas, como siempre, que tienen más que ver con nosotros los seres humanos y para ello, como ya escuchamos, se encuentra de nuevo Ana Cerón, que ha sido ya presentada por Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto de saludarlo y muy agradecida por la oportunidad nuevamente de compartir con su público, señor. Al contrario, gracias, y bueno, ya después de los agradecimientos mutuos, anunciamos hoy en la mañana que el tema que nos va a platicar está relacionado con la mitología griega, con las diosas griegas, y ahorita me estaba adelantando así algunas cosas, pero bueno, usted lo va a decir, y bueno, creo que va a ser muy interesante para las mujeres y para los hombres, para todos, para todos lo que nos va a platicar. Entonces, ¿por dónde quiere que empecemos? Vamos a empezar, porque es la mitología griega que tiene que ver los griegos de hace miles de años con nosotros. Un mito está basado en lo que no es real, en lo fantasioso. Pero Carl Jung habla de los mitos para ser un consciente colectivo. ¿Qué es un consciente colectivo? Es como la gran mayoría de nosotros pensamos o nos comportamos. Aquí, para no meternos al psicoanálisis, la parte interesante de por qué ver el mito de las diosas griegas miles de años después, es para empezar a comprender la esencia de la femineidad, empezar a entendernos las mujeres por qué somos tan diferentes, por qué en una misma familia podemos ser tan diferentes, o por qué en un mismo día las mujeres somos tan diferentes. No estamos locas, no estamos locas, simplemente... Aclaración, no estamos locas. Aclaro completamente, no estamos locas, ¿por qué? Porque en el momento, la intención de esto es empezar a entender quién soy yo, qué me mueve, para entender cómo reacciono. Uno, una parte muy importante, el hablar de los mitos griegos es hablar de siete tipos de personalidades que tenemos las mujeres. ¿Siete tipos de personas? No somos bipolares, no somos civil, simplemente tenemos siete grupos de características. Vamos a ponerle siete grupos de características. Cada mujer. Cada una de nosotras. No quiere decir que las siete actúen al mismo tiempo, pero en el momento en que las conocemos, sabemos cuándo aplicarlas, y cuáles son las que realmente rigen en nosotras, cuáles no tenemos muy descubiertas, o cuáles tenemos demasiado marcadas. Porque hay aquí una parte muy importante. El conocer a las diosas griegas no es nada más comprendernos, sino conocer nuestra completa dualidad. ¿Cuál es la completa dualidad? Yo tengo un lado maravillosamente lleno de luz, pero tengo un lado oscuro. Sí. Sí, Carl Jung le llama la llama y la sombra. ¿Cuáles son las características y por qué tenemos que conocer esto? Porque en el momento en que yo conozco cuáles son mis deficiencias, ya no son una sombra para mí que siempre las voy a estar cargando, sino que aprendo a manejarlas, a conocer cómo es, cómo se activa mi lado negativo, para evitarlo, aprenderlo a manejar o usarlo cuando tengo que hacerlo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, yo soy incapaz de matar a alguien. Ese es mi lado bueno. Sí. Pero si yo veo que a mi hijo lo están violando, mato. ¿Sí me explicó? Claro que somos capaces de matar. Sí. Yo puedo ser completamente mística y en su momento puedo ser una mujer que goza de los placeres mundanos. Y no quiere decir que dejo de ser la misma, simplemente saber cuándo y cómo utilizarlos, qué nos rige. Desafortunadamente, el arquetipo que nos rige comúnmente no es el real. Porque el arquetipo, yo le recuerdo que tenemos arquetipos y estereotipos. Diferencia. Arquetipo es lo interno, lo que rige, lo que está dentro de nosotros. Estereotipo, lo que pide la sociedad que nos ajustemos a esas normas. O sea, el estereotipo es lo que hacemos para que los demás estén contentos con nosotros. Que comúnmente es lo que hacemos todo el día. Exactamente. Nos comportamos como ellos quisieran que nos vieran. Exacto. Y el arquetipo es lo que realmente somos adentro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo a los cinco años me subía a los árboles y me gustaban los animales y me gustaba correr por el bosque. Y de repente llegó una tía y le dijo, mamá, tu hija no puede estar subiéndose a los árboles. Esto no es decente de una niña. Las niñas con escobitas y muñecas. Y a partir de ese momento dejaron de... no quiere decir que haya ocurrido, pero en ese momento castramos la naturaleza para empezar a imponer lo que es correcto. Entonces, yo crezco a los 12, 14 años y a mí se me olvidó que yo jugaba en el bosque, a pesar de que sigue dentro de mí. Pero ahora juego con las muñecas. Y entro a la adolescencia y lo que quiero es casarme para tener hijos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es una de las características de cada una. Pero en el momento en que yo no vivo, la diosa que realmente me rige, nada tiene realmente un sentido. Nada... hay una parte de inconformidad en la mujer, que es cuando dicen que por eso estamos todo el día enojadas. No es que estemos enojadas, es que tal vez estamos viviendo una realidad que no es la nuestra, que no es fácil vivir. Porque la conciencia llega y dice, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo? Sí, hay una vida dual. Exacto. Ahora, pregunta paréntesis. Hoy no es el Día de los Hombres, pero a los hombres nos pasa también... Exactamente igual. Tenemos esa dualidad. Exactamente. Es tan grande la dualidad que yo siendo mujer tengo a siete diosas y me rige un dios. Usted le rige nueve dioses y alguna diosa tiene alguna influencia sobre usted. Por ejemplo, usted es muy paternal. Bueno, Demeter está ahí. Si usted es... no sé, si a usted le gustan los animales, tal vez hay una Artemisa por ahí. Tienen características muy similares los dioses, pero las diosas, además de que van entrelazadas una con la otra. Las características positivas y negativas, algunas pueden ser parecidas, pero los fundamentos son los que cambian, igual que en los hombres. ¿Por qué es importante para el público conocer esto? Bueno, hoy vamos a empezar con las dioses, espero tener la oportunidad de hablar con dioses. Yo, mamá, tengo cuatro hijas. Yo me casé con un señor que es un gran pensador, es un hombre muy dedicado a su casa y todo lo demás, pero mis hijas no tienen el mismo gusto por los hombres. Pero yo ya conozco los arquetipos de los hombres y los arquetipos de las mujeres. Sé que una de mis hijas es una Atenea completa. Le repito, ahorita vemos las características. Es una niña muy pensante y todo lo demás. Y tenemos, y está muy separada de la dependencia de un hombre. Y de repente yo veo que su novio es un auténtico, coqueto líder. Zeus. ¿Sí? Si yo le enseño a mi hija las características de cada uno de los dioses, mi hija va a saber cuál es la realidad de esos hombres. Si a mí me encantó un Zeus, tengo que estar muy clara que dentro de mi vida va a haber infidelidad. Ya yo decido si sí o si no. Si lo quiero o no. Es aquí empezarme a ser más responsable. Nuevamente, no ser víctima de lo que la sociedad me impone o de lo que tengo que hacer, sino ser consciente de las decisiones a través del conocimiento y la intuición. ¿Sí? Bueno, me empieza a dar la sensación de que la mayoría vivimos en una ignorancia total de quiénes somos en relación a este concepto de los dioses griegos, quiénes somos y, aparte, quiénes son los demás. Y el elemento en el cual ha insistido Ana, que es que vivimos de una forma, pero que somos de otra forma o quisiéramos ser de otra forma, lo cual hace una ensalada muy complicada, ¿no? Quizás por eso vemos todo este problema entre las personas y las parejas y familias. Bienvenido al club, señor. Así somos todos. Lo manda mi credencial. Así es. Mire, es tan importante de verdad empezar a conocernos que permítame hacer una analogía. Usted leyó el Código Da Vinci. Se hicieron miles de reflexiones sobre el libro, pero hay una que para mí es muy importante que creo que no se hizo. Si usted recuerda, la novela empieza en la oscuridad, esta mujer corre, se esconde, se escapa, la quieren matar. Todo está hecho en merequetengue, porque no sabe quién es. Hasta el momento en que alguien le dice a qué vino, quién es y por qué está pasando lo que está pasando, automáticamente del lado oscuro empieza a fluirle todo. Yo creo que es una parte muy rescatable del libro. Sí, es cierto. Eso es lo que le pasa a la mujer. Mientras no sabemos a qué venimos, cuáles son las características que nos rigen, por qué me gusta más el deporte que la cocina, por qué no me gusta a mí depender de un hombre. Y eso no quiere decir que a mí los hombres no me gusten, simplemente que mi diosa me hace ser muchísimo más libre y no ser sometida, sino ser libre. En ese momento me comprendo y empiezo a utilizar las habilidades que tengo en vez de querer tener habilidades que no me corresponden. O aprendo a descubrir a esa diosa, tal vez maternal, que mi vida no me ha dado para ser maternal. Entonces puedo ser maternal en el momento que tengo que ser maternal, pero puedo ser una gran estratega en el momento que tengo que ser estratega. No quiere decir que no se le va a ponchar la llanta un día, pero sí quiere decir que la vida va a fluir de mejor manera porque la actitud es otra. ¿Cómo se puede saber, para la mujer en este caso, que es el tema de hoy, qué diosa es la que me toca o cuál es la diosa a la que me parezco? Ok. Le voy a platicar, son siete diosas. Sí. Están divididas en dos partes. Hay diosas sometidas y hay diosas liberadas. Ah, también ya. Claro, claro. Sometidas y liberadas. Y una alquímica sabia. Bueno, una alquímica y una sabia. ¿Cómo van? A ver. Sometidas. El nombre lo dice, sometidas por un hombre o por la sociedad. Yo dependo de un hombre, dependo de la aprobación de un hombre para hacer mis cosas, dependo de la aprobación social para pertenecer al grupo y todo lo demás. ¿Sí? Requiero de la aprobación y apoyo de un hombre para sentirme completa. Y esa es mi actitud cotidiana para mi mundo interno y para el exterior. Tenemos las diosas liberadas, que son muchísimo más libres y muchísimo más renuentes a esta parte del compromiso con un hombre o tener que pedirle permiso a un hombre o tener que depender de un hombre para hacer las cosas. Esas son las liberadas. Luego, con el paso del tiempo, que podemos ser muy jóvenes, no tenemos que ser viejas para aprender a usarlas. Hay una diosa que es sabia y consejera, ¿sí? Y tenemos una que es alquímica, que es la alquimia, la transformación. Usted le va a llamar muchísimo la atención si yo le dijera a usted que la alquímica es Afrodita, la que todos condenamos. Déjenme platicarle de todas y acabamos con este y Afrodita. Vamos a empezar con Hera. Hera es la esposa de Zeus. Hera es una mujer impresionantemente bella, pero Hera es la mujer hoy en día, déjame ponérsela hoy en día. El día más feliz de su vida es el día que está vestida de blanco pasando por la iglesia. Trae el velo portátil en la cajuela. Por si se necesita. Sí. Está ensayando la firma de casada un año antes de la boda. Pertenece completamente a las decisiones de su marido. El marido le va a decir qué ponerse, qué no ponerse, a dónde van a ir de vacaciones y todo lo demás. Es la esposa de un hombre. Hera tiene una característica muy importante. Hera sabe que Zeus es infiel. Zeus y Hera tienen una luna de mil de trescientos años y todo sale bien. Hasta que Zeus se despierte y dice, hay otras mujeres. Y Hera se da cuenta. Nada más que como Hera siempre ha dependido de un hombre, nunca ha sabido ponerle a un límite. Decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Lo que hablábamos la vez pasada. Entonces ella lo que hace es decir, bueno, pero finalmente la esposa voy a ser yo. Me conforme con ser la esposa aunque sea engañada. Pero fíjese qué parte es la que no nos checa. Todas son una bola de zorras. Todas me quitaron a mi marido. Perdón. Aquí el único que tenía el compromiso con ella era el marido, no las otras. Y mientras nosotros sigamos echándole la culpa a las otras, no estamos ubicando una realidad y seguimos siendo, estamos siendo sometidas por una realidad que no nos gusta. Por lo consiguiente me vuelvo una mujer muy vengativa. Vengativa. Sí, 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 la que alucina al amante. Por ejemplo. O a toda mujer que... O a toda mujer que... Con razón o sin razón que se acerca a sus Zeus. Más que eso. Los grupos de las mujeres eras hoy en día todavía existen, no nada más en México, en muchas partes del mundo, son los típicos grupos de señoras que no permiten a una divorciada, a una soltera o a una viuda. Solamente las casadas. Ojo, esta obsesión por ser las señoras... Claro que existen. Pero ojo, por yo querer ser tan perfecta y ubicarme en el mundo exterior, empiezo a perderme. El matrimonio no es para siempre, para muchas personas, porque puedes enviudar o te puedes divorciar. Si yo saco a todas las mujeres que no pertenecen a mi estatus social ahorita o mi estado civil en este momento, si yo me divorcio mañana, ¿qué amigas voy a tener? Ninguna. O ya que enviude, ¿qué voy a hacer? Ninguna. ¿Sí? Estas mujeres están tan dedicadas al hombre que hacen a los hijos a un lado. Entonces, cuando ellas se enviudan, los hijos no las pelan. Entonces, ¿qué pasa si tienen que empezar a enfermar para llamar la atención de los hijos? Nuevamente, ahora soy dependiente de mis hijos, no de mi marido. Pero la cosa es que yo nunca asumo tomar mi vida. Ahora se me va a decir, bueno, ¿y tiene algo de bueno era? Tiene dos cosas maravillosas. ¿Cuáles? La capacidad de compromiso. Una mujer que no se sabe comprometer, ojo, con ella misma. Aquí el problema es que nos comprometemos con todo el mundo menos con nosotras. ¿Sí? Y parte del compromiso es qué parte de mi matrimonio yo puedo manejar, qué estoy dispuesta a aceptar, qué no puedo aceptar, a dónde va a ir esto. Todo lo que una mujer inteligente, cuando se sabe inteligente y se permite ser inteligente y no le tiene miedo a que el marido le ponga un hasta aquí, porque finalmente si voy a ser la esposa nada más de nombre, pero no en función, ahí también es que quiero. Sí, entonces, esta viene siendo Hera, la esposa eterna. La esposa eterna. Ah, entonces, porque imagino, se van a decir tantas cosas por parte de ustedes que, entonces, Hera es la mujer del matrimonio, de la pareja, y todo lo que no sea ese concepto, lo quita de su camino. La palabra divorcio está prohibida. Todas esas palabras. Es la que se divorcia y 20 años después de divorciada sigue usando el apellido de casada. O se lo queda, ¿no? En otros países se lo queda de por vida, es la señora fulana de tal, ¿no? Pero también es la que siempre anda, ¿es celosa? Completamente celosa. Siempre anda celando a su marido. Claro, porque es insegura, pero ¿de dónde viene la inseguridad? De pensar que a mí un hombre me da mi personalidad. En ese momento yo estoy cojo. Sin él no soy nadie. Sin él no soy nadie. Entonces estoy teniendo una dependencia, una codependencia, y me estoy perdiendo a mí. Sí. Entonces los celos, los celos reales es esa necesidad de tal vez ser importante para alguien que sé que no estoy siendo importante. Pero en lugar de hablarle y decirle qué está pasando, mejor me lo callo. Sí. O empiezo a hacer todo este asunto de los celos que acaba siendo una guerra. Y a lo mejor por eso mismo acaban con la relación. Exacto. Pero son mujeres que si aceptaran divorciarse por algo, es porque ya tienen a alguien en puerta con el anillo y el velo portátil en la cajuela. Ah, o sea que no dan paso sin huarache. No, no, no. Yo necesito un nombre, yo necesito un estatus que me da el hombre. Yo sola no puedo tener un estatus. Ana, nada más para, porque sé que son muchas diosas. Son siete nada más. Son siete nada más. Pero, este, ¿por qué razón existen las diosas Hera? ¿Son hijas de qué tipo de mamá o de papá? La mamá, repetimos el patón. Niños, cállense porque su papá tiene que dormir la siesta. O tal vez el papá llega con unas copitas de más y es cállense porque a su papito les duele el estómago. Y el día siguiente estaba vomitando el señor y le hicieron daño los tacos a su papito, no hagan ruido. Quiere, necesita en todo momento decir que su marido es perfecto porque su elección tuvo que ser perfecta. Porque esa elección es la que la subió de estatus y la hizo. Por lo consiguiente en todo momento tiene que estar... Ella misma tapa, oculta. Como a tu matrimonio, de maravilla. Mi marido y yo nos llevamos perfecto. Y el ojo negro que traes, ah, fue la puerta. Me pegué con la puerta. Me pegué con la puerta. Exactamente. Pégame pero no me dejes porque sin ti no la hago. Esa es una buena frase. Pégame pero no me dejes porque sin ti no la hago. Entonces, ¿de dónde viene? Tenemos una era. Una era que quiere un compañero. Tenemos una era que sabe comprometerse y ser fiel. ¿Sí? Esa es la sana. Todas las mujeres tienen una era. Todas tenemos una era. Pero aquí el problema es que estamos comprometiéndonos con los de afuera. Y mientras no nos comprometamos con los de adentro, no podemos tener un compromiso. Desafortunadamente esto también es muy aprendido. Si tú, si el esposo, si no sé, si mi abuela no se podía poner medias negras porque mi abuelo no lo dejaba, mi mamá iba a buscar un marido que no le dejara ponerse medias negras. ¡Claro! Se repite. Pero por supuesto, señor. ¿Por qué no pensaría que se buscaría un marido que le dejara ponerse medias rojas? Podemos tener los dos extremos, pero a final de cuentas le tiene que dar permiso. ¿Se está fijando en lo que Max está diciendo? Ajá. Necesita o que le dé permiso. Rojas o negras, pero con permiso. Con permiso del señor. Sí. Son las típicas que tal vez estoy en el cine en una reunión de amigas y a las 10 de la noche les digo con permiso porque Jodoncio ya va a llegar a casa. El famoso. ¿Cómo está por cierto? ¿Está bien? Jodoncio está muy bien. Gracias a Dios. Jodidiano. Sí, sí, sí. Entonces, yo dejo de estar en la reunión con mis amigos porque el señor va a llegar. Hay personas en el taller que me dicen, es que mi marido no tiene llaves de la casa. Saben que siempre voy a estar esperándolo. Y tienen 40 años de casados. Entonces, está bien, pero ¿qué pasa si ese día el señor se quiere ir a hacer un facial e irse con sus amigas a tomar un café? Sí. Se siente irresponsable, se siente no merecedora de esto y todo lo demás. Entonces, el vivir ese papel de siempre estar aceptando todo y ser la esposa perfecta es muy desgastante, señor. Y cuando la realidad es diferente, ese desgasto tan agresivo en mí se va a transformar en violencia hacia las demás mujeres. Violencia es otra característica, son mujeres violentas hacia las otras mujeres. Pero no violencia física. Sí, sí, no les pegan. No, no, no. Algunas sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, sí, hay mujeres que se van. Pero la mayoría es, las alejan, se pelean con ellas, hablan mal de ellas, son groseras, son tontas, son... Y era, que era diosa, pues ella se las jugaba peor, porque era lo que hacía, era darle una maldición a cada una de las amantes de Zeus. Vaya. Entonces, le tona, no puede dar a luz, la otra tiene que tardarse nueve días y nueve noches en dar a luz, porque son los castigos, son las venganzas. Es una mujer completamente vengativa, pero por celos. Esa es Hera. Señora, si usted es Hera, se vale que sea Hera, nada más la invito a que complemente un poquito más en poder ser una mujer de la cual él se pueda enamorar, porque todos los días descubre algo nuevo en ella. Esa es una cosa que Hera puede hacer. Empezar a, en lugar de ella ser nada más la que está loca por él o por su situación, ella empezar a llenarse de ella misma para lograr que él también, en un momento, si está casada con un Zeus, que comúnmente están casadas con Zeus, las que les rige Hera, están casadas con Zeus, porque buscan a un infiel. Esa es Hera. Está claro. Digo, podríamos echarnos dos programas, pero hay que repasar las siete. Vamos a regresar las otras. Ok, luego tenemos, tenemos a, estábamos sobre las sometidas, ¿verdad? Sí, que eran tres sometidas. Demeter. Que realmente no es Demeter, es Demeter. Demeter. Sí, el acento es en la segunda, ¿eh? Demeter, Demeter es el arquetipo de la madre. Sí. La mamá. La niña que a los tres años ya tiene quince muñequitas vestidas y a todas les da de comer y a todas les cambia la ropa y quiere muchos hijos y juega la familia y cuando esta niña crece juega la maestra. Porque, ojo, es la diosa madre y nutridora. Nutridora puede ser, yo lo nutro, aunque usted no sea mi hijo, yo lo puedo nutrir de apoyo, lo puedo nutrir de comida. Ah, sí, usted ha fijado que hay abuelas que llegan a la casa, ya comiste, que te preparo, y mi hijita, qué gordita estás, pero te estás sirviendo el pastel y te está, esa es la típica. ¿Qué tiene Demeter? Demeter, nuevamente, al ser sometida, es una mujer que, al no ser una mujer muy asertiva en la elección de su marido, ¿por qué no es asertiva en la elección de su marido? Porque está buscando un papá, no un compañero, un papá para sus hijos. Entonces, mientras yo tenga la fuente de las semillas para tener mis hijos, todo lo demás no me importa. Me voy a abocar a ser la buena madre. Ojo, abocarnos a ser la buena madre es un concepto que tenemos muy erróneo. Querer a tus hijos no quiere decir échalos a perder. Hay Demeter que dicen, es que mi hijito de 25 años no quiere aprender a hacer su cama. Pues mientras le sigas diciendo, mi hijito, ¿verdad? Claro, no va a hacerla. Mi hijito, acuérdate que tienes que ir a trabajar, eres el presidente de la empresa. Esa es la típica mamá. ¿Qué características llenan a esta mujer aparte? Es una mujer completamente insegura, porque nuevamente ella depende del resultado de la educación de sus hijos. Entonces, en todo momento está viendo por sus hijos. Es la mamá que lleva 18 clases de música, pintura, jazz, tap, taekwondo, a los hijos en una semana. Para que la sociedad diga que son niños muy preparados, que qué buena madre ha sido ella. Pero ahí entonces le está preocupando más a ella lo que diga la sociedad, o es que realmente ella quiere tener hijos muy preparados. Ella necesita tener hijos preparados porque el reflejo de sus hijos es el resultado de su vida. No sus hechos, sino como sus hijos se comporten, es tan complacida como se va a sentir con su trabajo propio. Me suena como que se anula. Completamente. Y entonces lo que hace es crear a hijos que son los que van a darle las credenciales a ella. Claro, pero ojo, aquí tenemos esto. Como mi bienestar depende de la atención de mis hijos, cuando mis hijos empiezan a ser independientes, yo me empiezo a sentir amenazada. Claro. Mis hijos empiezan a crecer. Eso quiere decir que ya no está en una mamá de 24 horas. ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? Sí, se me acabó. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Esta mujer empieza a volverse una mujer violenta en actitudes con sus hijos. ¿Con los hijos? Claro, le voy a decir cómo. Sí, pero es que primero estaba concentrada en ellos. Sí. Y entonces ahora ya es violenta. Es violenta porque si tú te vas de mi vida, yo no soy nada. Entonces, a través ahora del chantaje y de la fuerza, eso es una forma de violencia. Yo no estoy diciendo que les pega. Tú te casas con ese hombre y tu padre y yo nos vamos a morir. ¿Por qué el chantaje? Una madre que sabe que ha educado bien a sus hijos, le dice, mira, mijita, por lo que veo, jodoncín, no es de la tirada de lo que tú siempre has dicho que quieres, pero estoy clarísima que tus elecciones van a ser muy asertivas. Ojalá y hagas lo correcto. Esa es una de meter bien balanceada. Desafortunadamente en nuestras culturas tenemos a la madre que vive a través de los hijos. Entonces, repito, cuando un niño le dice a su mamá, ay, mamá, es que me quiero ir a hacer la tarea a la casa de mi amiguito. Ah, sí, pues entonces que también te hagan de cenar ahí. Esa pequeña palabrita, estoy sacando todo mi, ya no soy necesaria para ti. Cuando los hijos empiezan a ir con los novios, claro, yo que te di todo y todo, ese chantaje es terrible. Pero aquí no ha aparecido el marido, ¿eh? No, el marido es casi, está nulificado. Pero realmente la función del marido es dar la semilla para los hijos. Tan es así que si el papá vive o no en la casa, pues tampoco importaría mientras ella esté rodeada de los hijos. Nada más que aquí tenemos otro problema. Como mis hijos están en primera línea, yo no me pongo a ver nuevamente qué va a pasar en un futuro, pero mis hijos se van a ir. Y si yo no hice un vínculo con mi pareja, ya no tengo un marido cuando mis hijos se van. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que empezar a enfermar para que mis hijos estén conmigo. Porque además de que los atosigué, los atosigué con una cantidad de información. Yo no estoy diciendo que todo sea así, pero estamos yéndonos a los extremos. Sí, 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 para... ¿Sí? Una parte interesante de una mujer, Demeter, bien nivelada, es una mujer que nutre de amor y acompaña a los hijos a crecer. Yo sé que un día te vas a ir, como sé que un día te vas a ir, ¿por qué no nos gozamos? ¿Y por qué no empezamos a descubrir aquellas cosas que solamente tú y yo podemos hacer, que va a ser nuestro vínculo toda la vida? Hay mamás que tienen hijos de 40 años, 50 años, y todos toman un helado una vez a la semana, porque es su espacio. La señora sabe que siempre va a ser la madre de esta persona, pero al mismo tiempo este niño tiene una vida propia. Pero hay cosas que podemos complementar. Sí. ¿Sí? Entonces, si el papá está o no está en la casa, no importa. Aquí es si el papá llega con copita, le dice, te callas o te vas a dormir a otro lado porque mis hijos no pueden ver este espectáculo. A diferencia del caso de Eda, que excusa, defiende, tapa, etc. al papá, porque no puede vivir sin el hombre, cosa que ya explicó usted. Claro, claro. Entonces, en ese momento, le repito, parecen ser situaciones muy similares, pero los fundamentos son completamente diferentes. Esta mujer es tan insegura que también va a crear hijos completamente dependientes. Por eso a mí no me conviene que mi hijo aprenda a volar solo. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitarme de mí. Hay personas que tienen hijos de 20, 25 años que los van a mandar por primera vez a Europa y los papás le están sacando el pasaporte a los hijos. Yo no estoy diciendo que esté mal. Aquí la única reflexión que yo creo que necesitamos considerar es, ¿qué va a pasar cuando tú no estés y tu hijo tenga un problema? Entonces, ser un buen padre, yo siento que no es resolver, es acompañar en el proceso o en la aventura de descubrir la vida y resolverla. Y enseñarlos a resolver para el día que no esté uno. Claro. O cuando esté uno, pero no tiene que estar resolviendo todo. Mejor compartimos lo bien que me fue. No te pido nada más tu opinión. Estas mujeres sufren mucho cuando no pueden ser madres. O cuando llegan a la etapa de la menopausia en la cual fisiológicamente ya no pueden ser madres. Como para ellas la única utilidad en su vida real es ser madre, en el momento en que no puedo ser madre, me deprimo. Y estas son las mujeres que vemos en esa palabra, pero son las amargadas. Se amargan. Hay unas más amargadas que Demeter. Demeter lo que hace es, ¿se va a casar su hija? Ok, se va mi hijita. Tú sabes lo que duele que una hija se vaya. Pero al año me tienes que dar nietos para ser abuela. ¿Sí? Para poder seguir nutriendo. Que siga la fábrica para que tenga yo... Y si no, soy la que cuido a todos mis sobrinos. Y si no, soy la maestra que extraño a mis alumnos en vacaciones. Soy la terapeuta que extraño a mis pacientes en vacaciones. Siempre estoy dependiendo. Necesito nutrir. Pero usted y yo conocemos gente así. Sí, no, por eso me estoy riendo. Usted y yo conocemos mujeres así. Aquí la parte importante es, mi parte de Demeter, necesito como mujer tenerla balanceada en la capacidad de ser bondadosa, de ser generosa. Porque también Demeter es completamente vengativa. En la mitología griega, cuando a Demeter le quitan a su hija Perséfone, que ahorita vamos a hablar de Perséfone, se la roban, se la llevan al inframundo. Y entonces ella va y busca a su hija nueve días y nueve noches por todos lados. Es la típica mamá que se desgasta por sus hijos. Y finalmente no la encuentra. Y va y habla con Zeus y le dice, Zeus, si no aparece mi hija, yo dejo de producir cereales. Por eso es la diosa de los cereales. Exactamente. ¿Sí? Dejo de producir cereales. Y dejo de producir cereales, se van a morir los humanos. Y tampoco vas a tener sacrificios. Hazle que encuentras a mi hija. Y hasta que no le llevaron a su hija y la sacaron del inframundo y todo lo demás, que ahorita se lo platicaré, hasta entonces, dice Demeter, ahora sí vuelva a nutrir al mundo. También puedo ser mucho muy vengativa, mucho muy violenta. Las mujeres necesitamos entender, las que tienen muy desarrolladas a su Demeter, sobre todo, que hay tres etapas de la relación con los hijos, que nadie nos las explicó. La primera etapa es, la relación con tus hijos vas a ser tú muy importante para tus hijos, o tus hijos muy dependientes de ti, porque estás satisfaciendo todas y cada una de sus necesidades fisiológicas. Sí. Comer, bañarse, cambiarse y todo lo demás. Entonces, los hijos te buscan para eso y es necesario. En el segundo, es cuando los hijos te piden consejos para empezar a crecer como adulto, pero no te permiten meterse con las decisiones. Eso es muy importante. Y en la tercera etapa es cuando nuestros hijos tienen 30, 40 años, que se acercan a ti para tu sabiduría, para comentarte cómo la vida te ha marcado y cómo hemos crecido. Una madre Demeter que entiende esto, es una madre Demeter, o es una mujer, que entiende la evolución de la vida, y está al nivel. Cuando necesita escuchar a sus hijos, los escucha. Cuando necesita alejarse, se aleja, pero también se dedica a ella misma. Como era Demeter, también no se dedica a ella, porque tiene que trascender y su vida trasciende a través de los demás. Por supuesto, para era y para Demeter, la sexualidad es completamente nulificada. Para era, es parte del paquete de estar casada en la sexualidad, y para Demeter, necesito el sexo para tener hijos. Pero no es nada que a mí me encante ni lo busque. ¿Sí? Luego tenemos a Perséfono. La tercera, que también es de las diosas. Las diosas están sometidas. Porque es una diosa sometida. Perséfono es la hija de Demeter, como le decía, es la hija, o es más bien es el producto de una mujer muy insegura, que es Demeter. Demeter siempre va a buscar a padres irresponsables, porque ella tuvo un padre irresponsable. También buscó un padre irresponsable para que él no brille. Y yo sea la mamá buena. Papá nunca estuvo en los juegos de fútbol, pero mamá nunca falló. Fíjese qué bonita manera de manipular las cosas, no se vale. No, hombre, no, hombre. Perséfono. Perséfono es la mujer eternamente joven, miedosa, sin decisiones, que vive la vida decidiendo lo que los demás, viviendo como los demás deciden. Ella no sabe qué quiere, pero sí sabe lo que quiere su mamá, lo que quiere su papá y lo que espera el mundo de ellas. Es la típica niña de que mamá sabe mejor, que el día que me caso, bueno, yo tengo que ir a ver a mi mamá todos los santísimos días de mi vida. No tengo ningún tipo, ningún tipo de identidad propia. Hay mujeres que a los 30 años su madre le sigue diciendo cómo vestirse, con qué hombre salir, qué comer, qué no comer, a dónde irse de vacaciones. Y las mujeres, aquí no es culpa de la mamá. Pero son mujeres como títeres y vacías. Muy vacías. Y son vacías, señor, porque estas mujeres como están viviendo para afuera, para darle gusto, para llenar la talla, para estar al nivel, no me fijo dentro de mí. Estas mujeres tienen como una característica especialísima, es nunca cuestionarse qué están haciendo. No es normal que tu mamá te diga a los 30 años que te tienes que poner de ropa. Yo no estoy diciendo que esté mal, es que el día que tu mamá falte que te vas a poner tú de ropa. Sí, mandar sin ropa. Sí, la ropa que tu madre te está eligiendo es la personalidad de tu madre. Tú, ¿qué escoges que te dice cómo eres tú? Estas mujeres están divididas, Perséfone se divide en dos muy importantes. Perséfone la doncella o Perséfone la diosa del subterráneo. Y aquí es cuando la mujer necesita hacer un cambio. La doncella, su nombre lo dice, es la niña, la que mamá le dice todo lo que tiene que hacer. Pero en el momento en que la mujer se asume como mujer, y esto tiene que ver también con su época menstrual y todo lo demás, en ese momento se vuelve la diosa de su propio mundo. Es la mujer que empieza a hacer pausas, a cuestionarse las cosas, a tomar decisiones propias, pero con pausa, con silencio, se mete al inframundo. A ella se la roba el dios del inframundo, Hades, y es, ay, es que esta mujer es como una niña chiquita. Ella está cortando flores. Sí. Y se abre la tierra, entra Hades, se la lleva al inframundo, está muy triste porque no ve a su mami. Cuando Demeter manda por su hija, Zeus manda un email a Hermes y le dice, maestro, necesito que encontremos a esta niña. Entonces Hermes al inframundo, le manda un SOS a Hades y le dice, dime que está ahí por favor. Esta niña dice, sí está conmigo. Pues voy por ella, préstame tu carroza. Se va para el inframundo y antes de que se vaya a Perséfone, le dice a Hades, ¿tienes hambre? Y le dice ella, sí. Le dice, tómate estos granitos, si eran unos granitos de granada. Y esta niña, como nunca cuestiona nada, se los come. Cuando sale del inframundo a la tierra, su madre la recibe y como buena madre no comiste nada, ¿verdad? Y te portaste bien. Y esta le dice, pues yo no quise comer nada, pero me forzaron a comerme estos granitos. ¿Cuántas mujeres no hacemos eso, eh? Yo no quería, pero todo el mundo insistió. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo esta propia, esta propia identidad. Me disculpa a los demás que me forzaron. Víctimas. Claro, pero solamente dejo de ser víctima cuando me cuestiono porque estoy siendo víctima y si quiero seguir siendo víctima, señor. Si no me cuestiono, eso sigo siendo títere de todo el mundo. Por eso esta división tan importante de Perséfone, de ser la manga de todo el mundo, la manga rota de todo el mundo, a convertirme en dueña de mi soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad de elegir lo que tú quieres hacer. Entonces, Perséfone, siendo una diosa sometida, le repito, del lado negativo, puede ser completamente destructiva, pero puede ser impresionantemente constructiva en el momento en que es reflexiva. Por ejemplo, yo voy a poner una tortería en Michoacán y todo el mundo, qué bueno que vas a poner una tortería. Y llegan que me dicen, oye, ¿ya has hecho tortas? ¿Conoces el negocio? Tú sabes cuántas tortas salen de un kilo que todo el mundo dice, ayer es el agua fiestas, ¿no? Esta Perséfone tiene la capacidad, cuando está dentro de lo suyo, de encontrar la falla del sistema. Ojo, hay que ser Perséfones, pero dentro de nosotras, preguntándonos qué está pasando dentro de mí, preguntándonos si la etapa que estoy viviendo está siendo congruente con mis anhelos, con mis pensamientos y con mi forma de vivir mi vida. ¿Sí? Si se da cuenta, estas tres sometidas dependen de todo lo de afuera, de la ley humana, sobre todo del hombre. Están sometidas por los hombres, pero no saben la manera de mantener a un hombre por ser ellas, porque no están en ellas. Están en todo lo de más menos en ellas, son dependientes, codependientes. En el caso de Perséfone, creo que no se pasó por ese punto, ¿qué clase de hombres buscan? El que la vea como la hermana chiquita, el papá. Demeter busca un papá. ¿Qué hago? Que a dónde... Era, busca un hombre que le diga qué hacer, que dé órdenes, que tenga proyectada la vida. Demeter busca uno que no tenga mucha participación. Y Perséfone busca un papá. ¿Por qué? Porque Demeter busca un padre irresponsable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un padre, alguien que sea como mi padre, alguien que me apapache. Entonces, nuevamente, aquí la pregunta es, ¿qué quieres de tu vida? Estás viendo los resultados de tu vida y no te están gustando, necesitas hacer un cambio. Si tú buscas que tu padre, de que tu marido sea tu padre, no esperes tener la lealtad de una pareja, ni la intimidad con una pareja, ni el teta-tet cotidiano, porque siempre lo vas a ver para arriba. Necesitamos aprender a vernos teta-tets, porque somos exactamente iguales y porque sé que, conmigo, no sé qué pase con usted, pero en el momento en que yo tengo claro mi centro y tengo claro, tal vez no muy claro todo lo que quiero, pero tal vez lo que no quiero, que es un buen principio, empiezo a ser una mujer muchísimo más balanceada. El balance me trae serenidad. Cuando hay serenidad, hasta el ego se apacigua. Sí, 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 ya ve por qué todos los días era Estia Demeter y todas estamos. Estas tres características que le estoy dando. Pero es que hay muchísimas. ¡Todas! Por eso le repito, yo cuando, ¿cómo sería? Vamos con esas tres días. Es que hasta el cine mexicano, ¿no? Digo, no vamos a hablar de cine porque no nos da tiempo, pero ahorita, escuchando Ana Cerón, el caso, por ejemplo, de la que le llamaron la abuelita de México. Sara García. Bueno, yo imagino que todas esas películas, aparte de sus características de cine que hayan tenido, tuvieron y tienen éxito todavía porque siguen siendo programación continua en la televisión, porque a lo mejor mucha gente está viendo en esa Sara García o Prudencia Grifel en su momento, están viendo a estas tres diosas que de alguna manera les llena y por eso es que tienen tan buena audiencia esos canales que repiten esas películas. Claro, porque además de que es lo único que conocemos, no lo cuestionamos. Eso es lo que se establece. Claro. Haga de cuenta, Jackie Kennedy era una perfecta era. Sí, claro, quería tener su marido perfecto. Pero era la esposa, conocida por todo el mundo, la infidelidad, pero según ella no pasaba nada. ¿Cuántas de nosotras no somos así? Está bien que seas. ¿Te rige realmente el matrimonio lo más importante en tu vida o tener una pareja? Sí. Que es muy diferente. Sí, son dos cosas. Es muy importante ser madre o poder ser nutridora y poder compartir con los demás. Es muy importante estar siempre haciendo lo que te dice tu madre o convertirte en una mujer para poder lidiar con tu madre teta-teta. Esta es la manera de balancearnos. ¿Sí? Luego tenemos... Complejo. Luego vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta. Que estas ya son las liberadas. Ah, se va a poner mejor. Liberada porque no requiere de la aprobación ni del apoyo de un hombre para hacer su vida. Estas mujeres tienen otro tipo de problemas con la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las sometidas, el nombre lo dice, están sometidas a lo que la sociedad dice, estas rompen esquemas. Y al romper esquemas, también ya no cabemos, ya no engranamos en lo que la sociedad dice y el comportamiento o lo que recibimos de la sociedad es muy diferente. Empezamos con Atenea. Atenea. Ay, Atenea es una diosa muy interesante. Atenea es la hija favorita de Zeus. Atenea no nace del vientre de su madre. Su madre es Metis, la diosa de la sabiduría de las profundidades del mar. Sino que Zeus se come a Metis, se supone que iba a tener gemelos, un niño que iba a ser exactamente igual que él y una niña encantadora. Pero para su sorpresa, pues no, nada más tiene una. Atenea, le repito, no nace de un parto natural, sino que Zeus empieza a tener un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces llama a Festus, que es el herrero del Olimpo, por allá, y le dice, rompeme la cabeza porque me va a salir algo. Y efectivamente le da un hachazo y sale Atenea. Atenea es una mujer completamente inteligente, es la hija de papá, es la mujer que no se fija en su cuerpo, se fija en la mente. Pero vámonos un poquito, vámonos despacito. A ver. Obviamente Atenea no tiene infancia. Al no tener infancia es porque no hay cambio, sino que es una mujer completamente lineal. Atenea es una mujer completamente mental. Atenea hoy en día podría ser la hija, que tal vez son dos hermanas y seis hermanos, o cuatro hermanos, y el negocio de su papá se lo deja a ella. Sí, es la que más se parece a papá. Para ella el único elemento de poder o de estrategia o de autoridad legítima es el hombre, no la mujer. Ella dice, pues yo ni siquiera nací de una mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Esta mujer hace rato usted lo dijo que era la diosa de la estrategia. Nada más que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, señor Gutiérrez. Porque ¿cuál es la diferencia entre la estrategia y la manipulación de acuerdo con usted? Bueno, porque la manipulación lleva, me imagino, la intención de lograr mi santa voluntad usando a alguien. Y la estrategia supuestamente es para lograr un objetivo común. Precisamente. Esta parte es muy importante. Atenea puede ser la mejor estratega del mundo, que hasta en Troya lo vemos. Ella es la que le dice a París y le dice a todos cómo ir y la guerra y cómo sí y cómo no. Pero hay partes que no conocemos donde ella manipula por su inseguridad. La mujer atenea es tan pensante, pero también al ser tan pensante no está en contacto con sus sensaciones y es insegura. Entonces usa la soberbia para mantener a la gente alejada. Es la típica ejecutiva de algún banco que, oiga, señorita, perdí mi chequera, pues sí nada más a las mujeres les pasa. ¿Verdad, reinita? Es una mujer que, pese a que tiene la genitalidad, la hormona y todo lo demás femenina, es una mujer que decide no conocer la parte femenina de ella porque su mundo es completamente de hombres. Es la típica que son diez amigos y ella, que está en una escuela de administración o es la que estudió economía. Es la única mujer de la generación. Es la única mujer, y además protegida por el maestro, y favorita por el maestro porque es una mujer completamente pensante. Pero le repito, una mujer completa es aquella que está con su mente, con su cuerpo y con su espíritu. Claro. Y esta mujer es mente completamente. Al no estar en contacto con sus sensaciones, llega una parte de la inseguridad. La inseguridad en Atenea, donde más se ve, es en el mito de los bordadores. Ella es la diosa de los tejedores, porque es la que teje las ideas, no se nos olvide, hay que tejer ideas. Pero hay una anécdota en Atenea, donde hay un concurso de bordados de gobelinos, y ella quiere entrar, y entran varias más, y van descalificándonos, descalificando de acuerdo al tipo de trabajo, y quedan ella y Aracné. Cuando ella termina su trabajo, lo pone, y se da cuenta que Aracné acaba de hacer una obra maestra. Nada más que Aracné cometió el error de hacer la obra maestra, en las representaciones donde Zeus había sido infiel, y este es hija de Zeus. Entonces, ¿qué hace esta? Pero aquí yo tengo una pregunta, ¿qué hace esta niña? Lo que hace es decir, tú no vas a ganar poniendo a mi padre, este, común cualquiera. Entonces, manda a destruir el tapete, ya iba a decir otra cosa, manda a destruir el tapete, y por supuesto gana. Yo aquí tengo una pregunta, ¿no será que mandó a destrabir el tapete, porque era la única manera de ganar? ¿Aquí fue estrategia o fue manipulación? Fue manipulación. ¿Cuántas mujeres no creemos que estamos siendo estrategas, cuando lo único que estamos haciendo es manipular? Y cuanto más manipuladas, más vacías, porque ni siquiera estoy convencida de lo que estoy haciendo, porque cuando yo estoy clara no te convenzo. Conquisto. Pero son mujeres que tienen una inconexión natural y no se dan cuenta de lo que están haciendo, o sí se dan cuenta, o hasta cierto punto. No, mientras sea la parte emocional, y acuérdense que la parte emocional es donde descubrimos nuestra vulnerabilidad, no es la parte mental. Entonces ellas creen que están haciendo lo correcto, porque eso va de acuerdo con ellas. Son las mujeres que tal vez no permiten que uno se salga de los lineamientos, o que cambien las reglas, y sobre todo si están hechas por mujeres, ¿por qué? Porque yo no sé si voy a pertenecer. Si yo soy la única mujer de la empresa, no compito. Entonces nuevamente, mi estrategia es no tener mujeres en la empresa, porque no creo en ellas, o porque les tengo miedo. Siempre las voy a tener sobajadas para ellos no importar. Más bien porque les tengo miedo, ¿no? Señor. Se me hace más común. Pero ¿qué decimos todas? Es que las mujeres no saben hacer nada. Las mujeres, qué barbaridad, se tardan horas en decidir, no son tan lineales como los hombres. Yo prefiero trabajar con los hombres porque las mujeres ni se entienden solas, ¿sí? Esta es una manipulación, pero la forma en la que lo dicen, y nosotros sociedad, como estamos acostumbrados a ver la reacción de la gente, pensamos que es una mujer muy sensata. Y no puede ser sensata una mujer que desaparece sus sensaciones. Bueno, pues este, hasta la que llevamos, que estamos con, con este... Atenea, ¿se le está pasando bien, señor? No, sí, no, 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 sí, 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 de esta voy a salir, pero bueno. Doctorado, doctorado, ahora sí ya va a tener doctorado en... ¿Sexualidad en Atenea? Es lo que iba a preguntarle. Nula. Nula. Pues si el cuerpo es nada más para funciones fisiológicas, ella no entiende que la sexualidad es una parte fisiológica. O sea, puede ser inteligente, puede ser atractiva, pero es solterona. Es la típica que no se pinta, comúnmente trae el cabello corto, vestida siempre con traje sastre o con traje ejecutivo. No es una mujer sexy, ni que se considere sexy, es una mujer cortante comúnmente, no se dedica a casi ninguna actividad femenina, más bien son actividades completamente masculinas. Su centro de atracción siempre va a ser cosas mentales. No lo demás, es poco reflexiva y para mi punto de vista es poco asertiva cuando decide manipular en vez de tener una estrategia. Ya vemos muchas mujeres así. Pero entonces, si es una mujer que teje y que usa la sabiduría y solamente le opera la parte de acá arriba del coco, ¿cómo es poco asertiva? Es poco asertiva porque la asertividad tiene que ver con la compasión, señor. Yo puedo estar de acuerdo, yo puedo escuchar su punto de vista y no estar de acuerdo con usted, pero ya lo escuché. Y ellas no escuchan. Ellas no escuchan, es así porque es así, si eres vieja menos. Es la que dice, ella es de las que dicen mujeres juntas ni difuntas. Es ella. ¿Por qué? Les repito. Aparentemente porque ella es mucho más superior, pero realmente yo sí estoy convencida de que hay un dejo de, y si es mejor que yo, y si pueden igual que yo, y si demuestra su capacidad. Inseguridad. Y como yo no he desarrollado las otras capacidades mías, estoy mutilada. Claro. Tan mutilada como éstia. Digo, como era. No hay ninguna diferencia. Simplemente las situaciones son diferentes. O sea que para tener esposa Atenea no es buena decisión. Para tener esposa Atenea, comúnmente Atenea se va a casar con su compañero de maestría. Y va a haber mucha competencia, no tanta como con Artemisa, pero va a haber una gran competencia. Siempre se va a ser mental, siempre se va a ser mental, siempre va a ser mental. Y tú tomas una maestría y tomas un doctorado y luego tomas el segundo doctorado y de repente, uff, ya es mediocre porque no hizo 16 doctorados como yo. Nuevamente los títulos, la parte mental es muy importante. Es una mujer que trata de convencer, nunca de conquistar. Y el corazón se conquista y la vida se conquista con el corazón o con la mente, señor. Es irracional. Es irracional tanta racionalidad en una mujer. De tanto, tanto, tanto razonar, ya no razona. Ya no razona y además de que no se comprende. Y no comprende a las demás. Y una mujer que no puede ser empática pierde gran parte de la parte real femenina, la parte íntegra de ella. Luego tenemos Artemisa, que es la famosísima Diana Cazadora. Artemisa es maravillosa. Artemisa es la típica mujer salvaje. ¿Cuál es la mujer salvaje? La mujer salvaje es aquella que le gusta la naturaleza, aquella que busca su propio espacio. Aquella mujer que siempre está llena de amigas, pero parece que es activista. Que si el marido le pegó a su amiga, ella es la que va a denunciar al marido. Que si va a ir a hablar con su suegro, ahí me hablas para ver cómo te fue con el suegro. Es la típica mujer protectora. Artemisa es tan alivianada porque tiene una historia muy linda. Artemisa es hija de Letona. Perdón, sí es Artemisa. Ella es hija de Letona, una deidad. Y cuando ella tiene tres años, cuando Artemisa tiene tres años, Letona la lleva a conocer a su familia política del Olimpo. Y cuando la ves, le dice, qué hermosa eres. Con niñas tan hermosas como tú, me dejan de importar los celos de ERA. Y está tan hermosa que quiero que me digas qué quieres porque tu papito te lo va a dar. Entonces ella dice, bueno, yo quiero una túnica corta, quiero animalitos, quiero flechas, quiero que la luna me acompañe, quiero tener muchas ninfas que sean mis compañeras. Y su papá, por supuesto, ni le pregunta para qué. Sí, mi hijita, lo que tú quieras. Siglo XXI, si fuéramos Artemisa es con papá Zeus. Es papá, quiero ser astronauta. No vas a la luna hasta que tengas tu traje pink y tu casco que diga mi papá me ama. O sea, ¿el papá qué? Que realmente impulsa a su hija. Esta es una mujer que se llama la diosa de los partos, de las muertes, de la luna y de la introspección también. ¿Por qué? Porque los animales que ella escoge y lo que ella escoge es para hacer su vida. Ella escoge una túnica corta para ser libre y poder correr por los bosques. Escoge a la luna que es la que la va a acompañar y la va a inspirar. Escoge ciertos animales que representan lealtad, asertividad y todo eso, intuición y todo lo demás. Escoge las flechas porque una de las características más importantes de Artemisa es una mujer que donde pone el ojo, pone la bala. Ojo, tampoco es tan bueno porque son mujeres muy competitivas, pero competitivas a lo tonto. Artemisa se enamora por única vez en su vida de Orión. Artemisa es hermana de Apolo, son la dualidad perfecta. Apolo cuando se da cuenta que está echando el ojito a Orión, dice, me van a quitar a mi dualidad, ¿qué hago? Pero si yo a mi hermana le mato al novio, me va a matar. ¿Qué hacemos? Entonces, él sabe que su hermana si algo tiene es que la retas y va a hacer cualquier cosa por ganar. Entonces, un día están en el mar y allá hasta donde acaba el mar se ve un circulito. Y Apolo sabe que es Orión, pero Artemisa no. Y le dice, Artemisa, te apuesto a que no le das a ese círculo en medio. Y nada más tuvieron que decirle, te apuesto a que no, cuando toma la flecha y a la mitad de la cabeza de Orión. Se lo echó. Se lo echó. Llora tanto la muerte de Orión que, por supuesto, manda a Ciro, que es el can menor, que va a acompañar a Orión en este viaje para llegar a la Vía Láctea. ¿Qué pasa con las Artemisas? Las Artemisas pierden todo lo que tienen por demostrarle al mundo que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en la realidad de este siglo y del siglo pasado, las mujeres no tenemos papá Zeus. ¿Qué quiere ser qué? ¿Cómo ser ganadera? Ese es trabajo de hombres. Cosas de esas. O tú vas a hacer un proyecto, pero si tú estás loca por hacer un proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Artemisa dice, ¿ah, dijiste que no puedo? Pues ahora lo hago. A la hora que logran las cosas, el triunfo no les sabe igual. Porque es un triunfo, pero con un dolor, porque no creíste en mí y te tuve que demostrar que sí podía. Pierden esa capacidad de maravillarse con lo que ellas son, porque tienen que estarle demostrando al mundo. Son grandes líderes. Son la típica que tiene 30 amigas a su alrededor, que son sus ninfas, sus compañeras. Vamos a organizar un picnic. Yo hago nada, pero tú traes la ensalada, tú la canasta, tú 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 tú. Organiza a todo el mundo. Organiza a todo el mundo para que ella tenga sus tiempos de soledad y libertad. Somos las mujeres, yo me considero muy Artemisa, somos mujeres que necesitamos un espacio para nosotras. Necesitamos el silencio. Somos las que siempre estamos en pro de una causa de, no sé, Jane Fonda es una perfecta Artemisa. El feminismo y demás, yo creo que tenemos muy mal entendido el feminismo. Yo creo que la liberación femenina es la liberación de uno misma. No de los hombres, sino la liberación de estos cánones que no nos traen nada. Artemisa es una buena amiga, pero también puede ser muy vengativa. ¿Otra vez? ¿Le digo que tiene? Oye, pero si ya ves, todas son vengativas. Pero son por situaciones diferentes. Pero vengativas al fin. Pero por supuesto, tenemos que darnos cuenta de qué tipo de venganza es la que a ti te rige para darte cuenta qué tan congruente es con tu vida. O si realmente aquí estás teniendo una carencia emocional con la cual, en lugar de crecer, te estás deteniendo con un lastre. ¿Sí me explico? O sea, estas mujeres pierden el centro por estar afuera. Ahí es cuando una Artemisa, para llegar a su centro, debería de usar un poquito de Perséfone. Ay, no vas a poder hacer el proyecto. En lugar de decirte, pues vas a ver que sí, me meto un momentito en mi sitio, hago una pausa y digo, ¿realmente es importante para mí o le quiero dar en la torre a alguien? ¿Qué voy a perder? Es pregunta central, ¿eh? Claro, señor. Sí, pero es que muy poca gente nos hacemos esa pregunta. Es que no nos preguntamos. El problema es que no nos preguntamos, señor. No nos preguntamos casi nada. No nos preguntamos. Vamos en automático. Pero completamente. ¿Esta qué hizo? ¿En automático? Sí. Claro que puedo. Te pongo la flecha y vámonos. Y acabo mi vida. ¿Cuántas veces no dejamos lo mejor de nuestra vida o nos acabamos a nosotras mismas por estarle demostrando al mundo que somos una bola de mujeres capaces? Yo siento que en el momento en que tengo que demostrar que soy tan capaz es porque hay una parte de mí que me está gritando que soy muy incapaz. Claro. Esta mujer es de grupos. A pesar de que le gusta su soledad, le gusta ser líder en un grupo. Le gusta poder sentir tipo Demeter, pero de una manera sana, que puede tener a las amiguitas, que las puede estar guiando, que ella es un buen apoyo, que es la hermana mayor. Demeter, Artemisa vendría siendo la hermana mayor, la que va a cuidar de todos ellos, la que va a estar siempre dispuesta, pero al mismo tiempo, como yo estoy cuidando de los más débiles, soy muy vengativa con los que hacen daño. En la mitología dicen que un día estaba ella y sus ninfas bañándose en un río. Cuando llega un cazador, ella ve que el cazador las está viendo desnudas, le echa agua y lo convierte en un ciervo. Para que sus abuesos lo destrocen. Es tan vengativa. Y ojo, aquí hay una característica muy importante. Es más vengativa cuando son asuntos con su madre. Es la única diosa que va a vivir defendiendo a su madre. No te metas con su madre, porque ahí las venganzas es más fuerte. Un día está en el súper del Olimpo, letona la mamá, ¿sí? Y llega otra diosa y le dice, ay, letoncita, pues yo soy más mujer que tú. Le dice, letona, ¿pero por qué? Dice, porque yo tengo seis hijos y seis hijas. Y a ti, eres tan poco que nada más te dieron dos. Llega a su casa y en lo que sirve la cena le dice, ¿qué creen que hoy me dijo fulanita de tal que no soy mujer? En ese momento, Artemisa le dice a Polo, vámonos a la casa de fulana de tal que te dijo, ¿qué mamita? No te apures, tú mantén la sopa caliente porque yo ahorita regreso. Le va y le toca la puerta a la fulana, le dice, ¿tú te encontraste a mi mamá hoy en el súper del Olimpo? Sí. ¿Y tú le dijiste a mi mamá esto? Pues sí. ¿Y? Hermano, ¿tú matas a los hijos? Yo mato a las hijas. Y mata a los doce hijos de esta deidad. Y le dice, pues ahora eres menos mujer que mamá porque no tienes a ninguno. Bye. Alcances, alcances de venganza. Vamos a ser mujeres centradas, vamos a ser mujeres que tenemos un objetivo. Pero urge, ¿no? Claro. Porque ya no dejan ni salir del estudio. Sí se puede. Sí. Sí se puede. Ahora, yo puedo ser una Artemisa con mis amigas, pero puedo ser una Atenea al presentar un proyecto. Ya ahorita que se cerremos, cuando usted me indique, le digo cómo se juntan todas y cómo se tienen que usar todas. Entonces ya quedó Artemisa también. Bien, ya nos quedó claro. Ahora. Bueno, ahora vamos con... Vamos con la Sabia, que también es liberada. Estia. Estia. Estia es una diosa que a mí personalmente me patina. ¿Por qué? Porque es la diosa más vieja, la más fea, la que sus senos ya están vencidos igual que su vientre. Ya tiene canas, ya no es atractiva, ya no menstrua. Pero es la única que cuando ella habla, Zeus se calla. Ha llegado a la sabiduría absoluta, es la mujer que a través también, ayudadita de Perséfone, empieza a hacer un trabajo interno. Es la mujer que se vuelve sabia, pero por el simple hecho de ser ella. No requiere de ser madre, no requiere de ser hija, no requiere de ser esposa, no requiere de ser nada más que ella misma. Estia está considerada la diosa del fuego del hogar y de los templos. El fuego es redondo, no tiene principio ni tiene fin. Es la diosa del hogar, pero el hogar viene entendido. La palabra focus, de enfocar, no viene de enfocar, viene de hogar. Métete a lo tuyo para que entiendas quién eres y empieces a ser una mujer que simplemente fluye por la vida de manera asertiva, de manera amorosa. De una manera en la cual nada la exalta porque todo lo que la exaltaba ahora la acompaña. Pero de una manera armoniosa. Es una mujer que por ejemplo en las labores domésticas, en lugar de estar, qué barbaridad, tengo que doblar la ropa porque nadie me ayuda, qué barbaridad. Es una mujer que a la hora que está doblando las sábanas, entra a pensar en ella. Ella es la que puede transformarse del tiempo cronos, toc, 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 tic, tac, al tiempo kairos. Que es el tiempo del espíritu. Muchas mujeres, lo vivimos, y hay niñas de ocho años que lo viven. Es cuando estás haciendo una actividad que no estás pensando en la actividad, no estás pensando en nada, no te acuerdas de qué estabas pensando, pero hay un bienestar dentro de ti. Esa es estia, la mujer que reconoce a la mujer dentro de ella. La que mejor se conoce. Absolutamente. Es la mujer que a pesar de que ya no puede tener hijos, sabe que puede tener o darle vida a sus propios proyectos. Es la que sigue la ley divina, donde dicen que la vida a las mujeres nos regala 30 años para entregarle a la vida fertilidad. Cuando nosotros llegamos aproximadamente a los 50 años que dejamos de menstruar, dicen que la vida te regala que esa sabiduría que tú le ibas a entregar, sabiduría fértil a la tierra, la absorbas para ti para ser una mujer completamente sabia. Esta es una mujer balanceada, esta es una mujer que no pierde su centro, esta es una mujer que es asertiva y hasta los límites que pone son amorosos y asertivos. Es aquella que no juzga, observa y contempla. Observa y contempla para sacar una deducción, no para juzgar ni para irse a un lado. Aparentemente uno dice, este es inalcanzable, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo se le alcanza? Empezando a dejar de ver lo que dicen los demás y empezando a ver qué quiero yo. Empezando a dejar de quejarme en los grupos para empezar a tomar un tiempo de introspección mía. Empezar a ver cuáles son mis fundamentos de mi vida, qué me mueve y qué no me mueve. Empezar a contactar con mi espiritualidad. Yo no estoy hablando de Dios, estoy hablando de algo supremo en ti que te mueve. Empezar a contactar con las sensaciones, pero no solamente a través de la pasión, sino como consecuencia o como producto de algo que realmente me mueve dentro de mí. La estia es aquella mujer que con su asertividad va a hacer que todo lo que esté a su alrededor pueda moverse de una manera más armoniosa. Estia es alguien, es muy chistoso porque cuando llegamos a los 40, 50 años no queremos envejecer. Y para estia el envejecer es el compañero, el tiempo que ella ha vivido es el compañero que ha estado con ella para llegar a esta sabiduría de totalidad y encontrarse con ella misma. Estia comúnmente no depende ni de hombres ni de mujeres, pero si es amorosa, si es asertiva, si es una buena estratega, si es una buena proveedora porque se da a ella misma. Yo siento que a través de estia y afrodita es donde podemos realmente usar que las dos diosas estén balanceadas. Y ahorita va a ver por qué dejé a afrodita al último. Estia se requiere para ser una mujer completa e íntegra. Porque el único fuego que voy a alimentar es el mío, mi fuego interno, no a través de los demás. ¿Cuál es mi fuego interno? Lo que me mueve, lo que me hace trascender, lo que me hace vivir y fluir en la vida. Desafortunadamente nos dijeron que veníamos a sufrir. Estia tiene muy clara que no tienes que sufrir para ser feliz, sino que es un gran compromiso asumir tu propia vida. El empezarnos a cuestionar y todo esto es en la parte de estia. ¿Cómo logra estia todo esto? A ver, ¿cómo? ¿Me iba a hacer una pregunta o le sigo? No, sigo. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. ¿Se le está pasando bien? Sí, sí, lo estoy pasando bien. Al rato le voy a correr mucho para llegar a donde va. No, no, ahorita terminamos. No, no, es que está muy interesante, pero bueno, desgraciadamente el... Esta es la tía, la típica tía solterona que todo el mundo le pide consejos. La tía solterona que da gusto ver. No la tía solterona de, ay, mijita, qué barbaridad y que en mis tiempos no se hacía. Porque tenemos dos. Tenemos una que juzga y condena porque las cosas no son como ella quiere. Y tenemos otra que tiene la capacidad de adaptarse porque no pierde su centro. Ella donde va sigue siendo ella porque el paso que da la está llevando a su centro. Contra la otra que ya estoy vieja, qué barbaridad, me tienes que obedecer porque ya estoy vieja. Aquí me está doliendo el ser vieja. Aquí estoy agrade... del otro lado estoy agradeciendo la experiencia que la vida me ha dado. Yo creo que la capacidad teestia tiene una gran importancia su actitud. Radica en la actitud de saber ser un anciano sabio. De saber a qué lobo vas a alimentar. Al de la tragedia y la ira o el de la trascendencia y el amor. Son lobos que alimentamos dentro de nosotros. Y este es muy capaz de hacerlo. Este es muy capaz de poder complementar la vida, de tener sabiduría, de callarse. Pero la palabra que dice, la dice de tal manera que nadie la olvida. Sonaría la más sensata en ese terreno. Sensata sí. Sí. Porque se conoce, porque se dedica a tiempo. Sacrificó la otra parte. Por supuesto. Que es la parte de la compañía y los hijos y todo lo demás. Exacto. Pero tiene compañía cuando quiere. Pero tiene la compañía más grande. La propia. Ella no busca consejos. Ella se da consejos. Y ella no da consejos. Ella comenta lo que necesita o lo que ella cree que es. No toma las cosas personales y demás. Y la última. La última. La última. La alquímica y amorosísima Afrodita. ¿Por qué dejo Afrodita al último? Porque Afrodita es todo un mito. Muy hacia el lado misógino. Muy hacia el lado mala onda. Uno dice Afrodita y se imagina a uno una mujer voluptuosa con boca pink, peloguero, minifalda, taconzón. Sí, como la que se murió en Estados Unidos el otro día. Haga de cuenta. Pues no. Esa es la concepción que nos conviene para poder juzgar a las mujeres que se atreven a vivir su sexualidad. Pero Afrodita no es la diosa de la sexualidad, nada más. Entonces, ¿qué es? Es la diosa de la inspiración. Es la diosa de la transmutación. Es la diosa del amor. Es la diosa de la trascendencia. ¿Por qué? Porque Afrodita bien aplicada es la única que te va a mover por dentro, te va no a convencer, a conquistar para tener algún cambio en tu vida. Por ejemplo, una madre, podemos ser mamás Afroditas con un niño de cinco años y no quiere decir que traigamos un neglille puesto. Una mamá Afrodita llega con su hijo de cinco años y le dice, la mamá está viendo que el hijo tiene horas viendo la tele. Y no sabe cómo y no lo quiere regañar y todo lo demás. Llega la mamá Afrodita y le dice, mi amor, ¿por qué no salimos al jardín y vemos cuántas lombrices nos encontramos en el patio? Porque me han dicho que hay un reino animal. Y caminamos descalzos y nos damos cuenta cómo nos cosquillean los pies para luego acostarnos y tú y yo ver las nubes y construir un castigo. Sí, mamita. Es esa Afrodita. Es tener la capacidad de envolverte, no de convencerte. Por eso es una de las diosas más fuertes, porque ella está convencida. Por lo consiguiente no tiene que convencer, tiene que conquistar para traerte a mi mundo. Para aquella propuesta que yo estoy haciendo, no nada más sea una propuesta, sino sea algo que te robe el alma de tal manera que lo necesitas. Afrodita es la diosa que puede ayudarte a transformar un problema en una oportunidad. Solamente usando Afrodita de la manera correcta, puedes dejar de vivir tragedias para aprender de ellas. Solamente a través de la mentalidad Afrodita vas a dejar de pagar la factura sin recoger la mercancía. Vas a pagar la factura, pero ahora recogiendo la mercancía porque ya quieres saber que aprendimos de lo que pasó. Es la diosa de la inspiración. La inspiración no llega a través de la mente, llega a través del espíritu. Es la única que puede contactar y conciliar el alma con el corazón y la mente. Es la única que te puede ayudar a ser congruente. Por supuesto, señor, pero desafortunadamente nadie quiere ser Afrodita porque yo no quiero ser una cualquiera. Por supuesto que conoce su cuerpo porque le fascina sentir, porque es una mujer que tiene conectada la parte sensorial. Ella es la mujer que va a inspirar a todos estos creativos. Afrodita es la Zafo, por ejemplo, o es una musa. Aquella mujer que va a despertar esas sensaciones que nadie puede despertarlas en usted, que no sabe qué es, pero que las necesita. Y tal vez ni siquiera sea sexual, ¿eh? Porque puede haber una seducción mental. Sí, por supuesto. Entonces, Afrodita también es una seducción mental. ¿Por qué no tenemos que ir nada más a lo genital? Y a lo genital siempre va a ser una connotación negativa porque no estamos relacionados con nuestra genitalidad. Nos hemos dado cuenta que somos producto de una relación sexual. Por eso está tan vetada. Por eso está prohibida ella. Porque es la que se atreve a sacar lo que siente para vivir la vida como necesita hacerlo. Es la famosísima Venus. No tiene que tener un supercuerpo, pero tal vez tiene una voz que necesito escucharla para sentirme bien. Es la mujer que tiene la capacidad de transformar la alquimia. El uso de la alquimia. Exacto. Lo que pasa es que en esta alquimia, como no hay oro y no hay varo, señor Gutiérrez, pues esto no es tan interesante. A mí dígame qué puedo hacer yo para que esté visto y para que pueda yo darme cuenta y demostrarle a los demás que puedo. Afrodita es tan sabia que es la que da la gran mayoría de las enseñanzas de sabiduría en la mitología griega a las mujeres. Bueno, de entrada, pues sí, una gran distorsión entre lo que acaba de explicarnos Ana Cerón y lo que a lo mejor con mucha superficialidad se piensa de Afrodita. Pareja de Afrodita. Uy, tiene muchas. Tiene muchas. Sí, esa parte, ahí está, porque acuérdense que todos tenemos un lado bueno y otro no tan bueno. Esta como que le gusta, no se compromete tanto como se comprometería estia, digo, era. Sí, era y Afrodita juntas en su momento es perfecto, porque soy la esposa que mi esposa es lo primero, pero tengo una capacidad de encantarte, que me vas a ser fiel, no porque seas tal vez fiel, sino porque tengo una capacidad de volverte loco. Y no en la intimidad, en la sexualidad, sino en mi ingenio, en mi manera de ser, en mi manera de ser. Sí, sí, en tu todo, todo, completo. En mi totalidad. Entonces, si usted se da cuenta... Pero está difícil que se den las dos, ¿no? No, está poco fácil porque pensamos que por ser esposas dejamos de ser amantes. Bueno, pero... O compañeras. Pero sucede. Ah, sucede desafortunadamente en la gran mayoría de los casos. Claro. Por eso hoy, a mí se me hizo tan interesante la lección que ustedes hicieron, porque si se da cuenta, estos cuentos milenarios, estos mitos milenarios los vivimos hoy aquí y ahora. Ahora, yo tengo que entender, después de lo que le estoy diciendo, es qué diosa me rige a mí, qué es lo que me mueve. Si yo empiezo a descubrir en mí lo que realmente me hace la correcta protagonista de mi vida, mi vida va a fluir de mejor manera. Voy a empezar a comprender las cosas, voy a empezar a comprender por qué me mueven las cosas o por qué me molestan las cosas, y empezar a usarlas como mi comité ejecutivo. Están muy buenas. Sí. O sea, tener ya mis siete diosas para saber cuándo las voy a usar. Por ejemplo, yo voy a tener un proyecto, estoy encargado, yo soy muy Atenea, sí, muy mental, y yo tengo un proyecto que le tengo que presentar al consejo directivo, en la cual voy a tener que hablar de la inversión. Si llega Atenea sola, dice, buenos días, señoras y señores, este es un proyecto multimillonario que tiene capacidad para proveer a la Ciudad de México, tal, 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 los costos son tales, la influencia social es tal, muchas gracias. Ah, pero si yo ya conozco mis diosas y cómo las manejo, puedo usar a mis siete diosas en cinco minutos y hacer que todo el mundo se enamore de mi proyecto. Señoras y señores, buenos días tengan todos, todos tienen cafecito, ¿verdad? Bien, pues me toca a mí hacer la presentación de uno de los proyectos en donde he estado yo más entusiasmada, porque es un privilegio participar en este tipo de proyectos, es un proyecto en la cual toda la sociedad va a estar implementada, entonces allá me estoy metiendo, sociedad y familia, estia, los hijos tendrán un lugar, los maridos tendrán un lugar, las parejas tendremos un lugar para adultos en los cuales los convivios sociales nos van a acercar a nuestra propia sociedad, sin descuidar el espacio que los niños, ahí está Demeter, el espacio que los niños requieren para tener un desenvolvimiento más natural, y viene Artemisa, por supuesto que la ecología es importantísima, tendremos toda esta participación con todo el mundo, y viene Atenea diciendo, por consiguiente al crear formas de trabajo, vamos a bajar la delincuencia, los vecinos va a ser mejor, vamos a poder participar en todo esto, de repente llega este y dice, es la única manera en que una sociedad realmente podamos cubrir estas expectativas que nunca hemos tenido, y Afrodita dice, y por lo consiguiente sé que para ustedes y para mí será un privilegio participar en este megaproyecto, ¿alguna pregunta señores? No, pues dígame cuánto es y ya, ¿no? Comprado, vendido. Entonces puedo ser una mujer completamente mental, pero puedo usar la seducción mental para entrar, seducción no es neglié señor, Es que traducimos las cosas a lo barato. Lo traducimos a lo que nos conviene para seguir en una posición en donde nadie me mueve, no tengo vida, pero también tengo una vida que me gusta porque todo el mundo me acepta. Entonces no podemos seguir viviendo ahí. Yo hace rato mencioné una palabra muy importante que es la soberanía. Ahí es donde la mujer usa su soberanía. Saber qué quiero y para qué lo quiero. Usted sabe de dónde viene la palabra soberanía. Usted sabe el cuento de la soberanía. A ver, cuénteme el cuento de la soberanía. Estamos con Camelot. Qué generoso es usted, de verdad, señor. No, no, soy generoso. Yo vengo aquí a aprender, siempre digo eso. Yo también. Ah, bueno, pues entonces que venga alguien a enseñarnos. No, yo he estado aprendiendo mucho. Espero que el público, por lo que estoy viendo, también. Ese es mi más grande anhelo, señor, de verdad. Bien, en los tiempos del rey Arturo y de Camelot y todo esto, una vez Arturo, el rey Arturo, pierde una batalla. Y el otro rey, en lugar de matarlo y quitarle sus propiedades, le dice, te voy a hacer sufrir y te voy a avergonzar, maestro. No te voy a matar. Te voy a quitar tu reinado para que seas el mendigo de mi reinado. Y nadie te haga caso. Pero te voy a dar una oportunidad. Tienes ocho días para decirme que quieren las mujeres. Dice Arturay, por favor. ¿Cómo ocho días, hombre? Se lo digo mañana. Nada más le pregunto a unas amigas. Y le dice él. Tienes ocho días. El próximo sábado a las doce del día nos vemos aquí. Si no tienes la respuesta, te quito el palacio y te quedas como mendigo. Si la tienes, te respeto y no me vuelvo a meter contigo. Dice Arturo, va. Y Arturo se mete al primer mercado que encuentra del pueblo y empieza a entrevistar mujeres. Y cuantas más mujeres se entrevista, más cosas diferentes quieren las mujeres. Unas quieren amor, otras quieren dinero, otras quieren salud, otras quieren hijos. Todas quieren algo diferente. Se va a los suburbios y lo mismo le pasa. Y se va a la ciudad aledaña y lo mismo. Al quinto día, desesperado, se mete al bosque. Y lo recibe en el bosque una vieja, anciana, horrible, jorobada, cabellos blancos, la típica verruga en la nariz y en la barba. Sí, sí, sí. Le dice Arturo, qué bueno que llegaste. Finalmente vienes a conseguir la respuesta, porque esa respuesta solo la tengo yo. Dice Arturo, ¿y tú qué vas a saber que quieren las mujeres si vivís en el bosque? Dice, yo sé que quieren las mujeres, nada más que si quieres que te lo diga y salve tu vida y tu reinado, pues tenemos aquí que hacer un trolque. Yo te digo la respuesta y en el momento en que la respuesta esté bien dada ante el otro rey, yo me tengo que casar con uno de tus caballeros. No, 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 mi reina, no creo que ninguno se atreva. Pierde tu reinado. Total, que le dice, va, ¿qué quieren las mujeres? Le dice la respuesta, que ahorita se la voy a decir en el oído, y le iban a ver al otro rey, ¿no? Y le dice, pues las mujeres quieren esto. Hombre, muy bien, se queda con su reinado. Este hombre en Cámelot y todo lo demás. Pero pues hay que pagar. Claro. Y llega Arturo con muchos regalos para todos, pero también viene con la anciana, ¿no? Ajá. Mi rey, qué bueno que has llegado y nos has salvado y todo lo demás. Y dice, pues sí, todo se oye muy lindo, chicos, pero les tengo una noticia. Uno de ustedes se tiene que casar aquí con mi amiga, Leopoldina. Leopoldina. ¿Cómo crees, señor? Si está fea, pero... Sorry. Pues no, yo ni mi lealtad, o sea, mi lealtad es menor que el horror de ver a esta mujer. Total, de que llega Lord Waineth y dice, yo me caso con ella. Y hace un bodorrón que realmente la gente dice, qué barbaridad con esta mujer tan fea y hace esta fiesta. La noche de bodas, en la alcoba, entra a Lord Waineth, a donde está su cama, y encuentra una mujer. Impresionantemente primorosa, joven, elegante, cabellos hermosos, un cuerpo envidiable, una boca que podía romper a besos. Si todavía se voltea a ver dónde está su mujer, ¿no? Porque lo que está viendo en su cama no es lo que él había visto antes. Se acerca y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, no temas, acércate, soy yo tu esposa. Pero, ¿cómo que eres mi esposa si realmente lo que estoy viendo no es lo que vi? Dice, sí, yo sé. Fíjate que yo tengo un hechizo que está dividido en dos partes y tú ya rompiste la primera parte. El hechizo se quitaba con que alguien se casara conmigo, tú ya te casaste. ¿Qué tengo que hacer para que se rompa el otro hechizo? Y dice, necesito que me ayudes a decidir si quieres que yo sea bella de día o bella de noche. Dice, no es bueno. Bella de día, pues me pondría en un estatus aquí, con todo el mundo en el palacio impresionante. Y, pues, me llevaría bien mejor con Arturo y todo el mundo me respetaría. Pero si fuera bella de noche, sería bella para mí nada más. Claro. Y está horas dilucidando, ¿no? Y le dice, por favor, decide tú. Y en ese momento, se le quita la otra mitad del encanto a la princesa esta. ¿Qué queremos las mujeres? Queremos decidir. No nos hemos dado cuenta. Queremos decidir qué tipo de vida necesitamos vivir, necesitamos empezar a decidir. Y ya no es una cuestión de querer. Es qué quiero de mi vida para darme cuenta qué necesito hacer en mi vida, qué diosas usar, dejar de ser celosa por ser asertiva, dejar tal vez de ser miedosa para empezar a darme cuenta qué tan valiente soy para poder confrontar y ganarme un respeto por ser yo. No por ser madre, por ser esposa o por ser hija, sino por simplemente ser yo. Mientras la mujer no utiliza su soberanía, no va a poder ser libre, va a ser dependiente y a crear sociedades codependientes que no nos dejan crecer. El día que nos empecemos a cuestionar, ¿qué quiero y qué estoy haciendo para llegar a ello? ¿Qué de todas tus actitudes de hoy están siendo las que conforman el mañana que tú quieres? No somos mujeres por casualidad, señor. Y esa es la historia. Pero, bueno, hay tantas preguntas y estoy con el famoso tic-tac, como dijo hace rato. Con ustedes coronos siempre. Vamos a hacer blocairos. Sí, pero mire, es que tengo estos aparatos aquí, entonces, me rigen estos aparatos. Pero, bueno, mientras los tiro a la basura, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. No sé si tenga la respuesta, señor. No estoy seguro que sí, después todo lo que escuché, estoy seguro que sí. Entonces, ¿se puede concluir por esta plática? ¿Se puede concluir que entonces lo que la mujer realmente quiere es decidir, como lo dijo? Eso lo podemos tomar así como... Pero no lo sabemos. Bueno, pero ya nos enteramos, ¿no? Le agradezco que nos los haya informado. O sea, la mujer lo que quiere es decidir. Segundo punto. Decidir no significa confrontar. ¿En ese sentido es? Lo que pasa es... Esta liberación femenina y todo. Sí. Yo no estar de acuerdo con usted no quiere decir que yo me tenga que confrontar con usted. Es a lo que voy. Porque como nos los han presentado hace ya algunas décadas, ¿no? Entonces, yo quiero ser yo, hablo de mujeres en el caso, yo quiero ser yo, yo quiero decidir, pero entonces tengo que estar en contra de todos los hombres porque los hombres son... Ese es una maravillación. Lo peor que se le ocurrió a Dios. Es cierto, son maravillosos. Le repito, la liberación femenina radica en la capacidad propia de liberarse de uno mismo. Me tengo que, si fuera mujer, liberar yo. De mis tabúes, de mis miedos, de mis complejos, de mis inseguridades. No, de los hombres. Usted no está defendiendo porque otro día hablamos de los hombres. Sí, pero los hombres tienen los suyos. Y ojo, señor, perdóneme, a los hombres también los hacemos las mujeres. Sí. Es cierto, y en todos sentidos. Todos, señor. En todos sentidos, no solamente estamos hablando de la fábrica de nueve meses, sino estamos hablando... No, 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 en actitudes, conceptos, traumas, por supuesto, señor. Otra cosa que me pasó así ahorita de pronto y que se antoja para otro tema es, si la mujer no ha descubierto que lo que es importante es decidir ella, por ella y para ella, lo que hace es crear sociedades con todas estas enfermedades y cosas que nos ha platicado. Y entonces, esto no está creando también países que tienen con todo respeto tanta madre, que a la hora de la hora son países que no deciden, que no ganan, que a veces son enanos, que no quieren ver la realidad. Pero un país es enano porque toda su gente es enana, porque no ha creído. Por supuesto. Claro. Pero conectando con estas actitudes de la madre. Definitivamente. O sea, nosotros somos un país donde la madre es tan importante, y con todo respeto me van a tirar rayos, pero desde la madre del tepeyac, pasando por la madre que está en casa y pasando por todas las que queramos. Pero, ¿en qué manera estamos presentando a la madre? De lado negativo. Sí, por supuesto. De la madre víctima, de la madre sufrida, de la madre abnegada, de la madre que tiene que quitarse la vida por ti. No, 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 no. Ahí está nuestro problema. O sea, no tenemos a la madre con los lados positivos de las diosas que han servido para este ejercicio que usted nos ha presentado. La vez pasada yo le dije a usted, las madres, hoy en día ponemos la mesa con el tapetito roto, el vaso con puras semillas es para mí, el tenedor que me deshace la boca es para mí, el guisado de ayer es para mí, es lo que están viendo mis hijos, es lo que se va a... Madres víctimas. Claro. Entonces, madres víctimas hacen hijos víctimas, pueblos víctimas. Hijos víctimas, hijos irresponsables. A mí no se me hace normal que una madre se levante a las once de la noche o a las dos de la mañana a darle de comer a su hijo, cuando su hijo viene de reventarse. Claro. O es un chiquito. O es un grandote. O es un grandote. Entonces, la primera incongruencia es de la madre, por lo consiguiente, ojo, el cariño y el respeto de los hijos es algo de diario, ¿eh? Y por eso es que entonces... No respetamos a la mamá. Entonces, pregunto, y no es que le esté echando la culpa, simplemente hoy tocó el asunto femenino, repito por si no se escuchó. Quiere decir que entonces, ponemos ante estos vacíos y todas estas complejidades que se han creado, por eso tenemos a la madre como lo más importante, tanto para adular, para reverenciar, bla, 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 como para insultar. A eso voy. Nosotros veneramos a las madres, no las respetamos. Yo no saludo a mi mamá, pero si alguien me dice a mi mamá, le voy y le parto la cara, pero tal vez no saludo a mi madre. Las mujeres no somos para ser veneradas, somos para ser respetadas, la verdad es en esa parte. Pero nosotros no respetamos a nuestras madres porque no hemos entendido el concepto, ni nuestras madres nos han enseñado con él, no estoy diciendo a todos, ¿eh? Con el ejemplo lo que es respetarse a sí misma. Claro. Porque los hijos no respetan a los padres, digo, a veces somos medio desgraciadones, ¿no? Pero lo que yo voy es, si mi mamá está aguantando que mi papá le esté pegando, que llegue borracho, pues a mí por qué me dice que no llegue borracho, ¿y tú de qué me hablas, mamá? O yo, hija, mi hijita ten dignidad, ¿y tú cuál tienes? Entonces, cuando probamos, provocamos estas situaciones, provocamos una sociedad como la que ahorita estamos viviendo. Claro. Del otro lado de la moneda, pero sin un balance. Así es. Entonces, aquí la idea de presentarles hoy las diosas y cómo se viven es para empezar a balancear nuestra vida. Digo, yo sé que es un proyecto muy, mucho, muy a largo plazo y muy ambicioso, pero se puede vivir. En el momento en que yo pienso a ser asertiva, en el momento en que yo empiezo a vivir la vida como una mujer, como debo de hacerlo, en ese momento soy libre. La verdad te hace libre, ¿eh? Y tengo a un pueblo responsable de su propia vida. Por lo consiguiente, soy una persona que considero al dejunto. Soy una gente que sé que usted no tiene que pensar igual que yo, pero podemos llegar a un punto. Sí, soy una persona que sé que si ya no funciona nuestro matrimonio, no lo tengo que mandar a destruir ni mutilar. Simplemente se acaba, se cierra el círculo y empiezo algo nuevo. Es vivir una vida un poco más vivible, señor. Oigan, la tarea está bestial, ¿eh? No me voy a quedar una sola pregunta del público porque me voy a quedar tristísima. No, 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 la puedo hacer muchas. No, no, yo no estoy diciendo qué hacer, señor, pero lo que pasa es que me extraña muchísimo. No, no se preocupe, yo siempre estoy buscando que me digan qué hacer. Perdón, cabina, perdón, cabina. Sí, pero, este, algunos comentarios, por ejemplo, los caballeros, no, primero déjeme decir, lo que pasa es que nos ha dado una explicación que para los que hemos puesto atención palabra tras palabra tiene una enormidad de verdades que trascienden más allá de las personas que conocemos o de lo que somos nosotros, sino llega hasta el concepto país, nación, sociedad, colectividad. Entonces, la tarea es enorme. Yo me llevaré la mía porque, pues, esa es parte de lo bonito de mi trabajo, que lo oigo de primer plano, ¿verdad? Al igual que el público. Los caballeros, dicen algunas personas del público que agradezco. Los caballeros no tienen memoria y las mujeres nunca olvidan. Y aún así, con todo ese lastre que les encanta cargar, las queremos. Francisco, firma. Nos va a querer más sin lastres porque vamos a ser más libres. Los caballeros no tienen memoria, es para otro programa, ¿no? Sí, claro. Y las mujeres nunca olvidan. Falso o verdadero. Es real, pero con un fundamento irreal. No olvido porque entonces, ¿de qué me detengo para echarte la culpa y ser dependiente y ser víctima? Sí. Por eso no olvidamos. Porque una mujer que es sensata dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo quedamos? Y tal vez es la última vez que nos vemos, pero vamos a cerrar bien. No vamos a estar, no puede estar medio embarazado, señor. Uno está embarazado o no. Así es la vida. ¿Por qué Atenea tenía como mascota al búho? Al búho por la sabiduría. Bien. Aquí, con muchos signos de admiración, me envían uno de los mensajes al 51515. Y se me dice, gracias por un día, gracias por un día más de grandes conocimientos. Atentamente, una Artemisa. Hombre, qué encantada, qué encantada. Gracias a ti por escucharnos. Solicita más información. Una Artemisa, ¿qué parte? Una Artemisa, sí, ya se identificó, ¿verdad? Hoy puede descubrir una parte de usted que su amante puede enamorarse de ella. Depende de usted. También la señora Andrea Sánchez, que está interesadísima en saber más sobre esto. Bueno, pues ya nos dijo Ana cómo. Aparte, lo vamos a repetir en radio. Es el domingo. El horario, a ver si me lo investigan por ahí mis colegas de producción, en la parte radiofónica. Este, felicitaciones. Si les digo todas, entonces a lo mejor le entra a usted lo, este, Afrodite equivocado. Que era lo que ya me dijo. Qué generoso. Este, excelente programa, muchas felicidades. Este, firma una Atenea. Fíjese, ya firman como Ateneas, Artemisas, este, Eras, etcétera, etcétera. Este, y habrá alguna, pregunta, y habrá alguna analogía similar para los hombres. Por supuesto que sí. ¿Dónde puedo consultar? Por favor, ¿dónde consigo una copia de este tema? Me interesa mucho Jesús Mendoza. El de los hombres es el que se va a tratar próximamente. Cuando usted es necesario, por favor, de invitarme, claro. De acuerdo para los próximos días. Le felicita la señora Marta Gómez. Muchas gracias. ¿Y dónde puede obtener más información? Ya también lo dijo. Sabe que es muy interesante, señor Gutiérrez, cuando la gente realmente se atreve. Yo le platiqué la vez pasada del maravilloso grupo que tengo yo de mujeres. Mujeres de 60 años que empiezan a ser Artemisas. O a asumir sus afroditas. Son mujeres valientes, empiezan a descubrir otra parte de nosotras. Ser mujer no es nada más tener una genitalidad femenina. Es descubrir un mundo maravilloso. Las mujeres en menopausia es cuando más atreven a hacer esto. A descubrirse ellas mismas. Es de que, creo que es... Pero no hay que esperarse tanto. Eso. Si podemos enseñar a nuestras hijas de 8 años a ser Artemisas. A ser libres. A centrarse en lo que quieren. Y a ser competitivas de una manera correcta. Van a ser hijas muy felices. ¿Qué es el trabajo de un padre? Acompañarlos a que sean felices. No hacerlos felices. Porque el día que usted falte, ¿quién los va a hacer felices? Esa es otra expresión muy importante. La labor del padre es acompañarlos a ser felices. No hacerlos felices. Porque el día que falte, ¿quién los hace felices? Bueno, felicidades. Cuando se repite, ya lo mencioné. Después de escuchar este programa, dicen que no están locas y no quiero saber de los hombres porque estamos peor. Rogelio Ramos. Rogelio, qué bueno que ya ve. Ya no están locas. Imagínense que ahora veamos, yo quiero un Ateneo, quiero una Artemisa. Y cuáles son las características de la Artemisa y cuáles son las consecuencias de andar con una Artemisa. Ya el hombre también empieza a ser dueño de qué quiero yo para saber qué reacciones está teniendo en positivo y en negativo. Ya empezaste con tu Estia. O ya empezaste con tu Demeter. Bueno, pues le vamos a tener que parar ahí por los lunes de reloj. Le agradezco mucho a Ana Cerón que haya venido este viernes a platicar sobre este tema. Y quedamos que avisaremos para el otro lado, que es el masculino, en algunos días más. Y entonces ya se equilibren las informaciones para que el público tome sus determinaciones. ¿Me puede repetir el teléfono, los teléfonos y la dirección? El teléfono es el 35394308. La página web es www.anaceron.com. Y el libro se llama Iconos de Placer.